Hola amigos de San Antonio, soy Francisco Fantini, los saludo desde Parma, Italia. Les cuento aquí, la situación está bastante crítica, estamos en un estado de emergencia a nivel nacional, estamos en cuarentena, eso significa que todos tenemos que estar dentro de las casas, todo está cerrado, excepto el supermercado, la universidad, los negocios, los restaurantes, porque absolutamente todo está cerrado y lo peor de todo es que este virus, nosotros nos pasó un poco lo mismo que en Chile, que al principio mucha gente decía que era una simple gripe, que no era peligroso, pero la verdad es que una vez que llegó acá, en dos semanas, pasamos de 3 casos a 5.000 y ahora hay cerca de 30.000 casos y 2.500 muertos. La zona de contagio es Lombardía y yo me encuentro en la región de Mila Romaña, que es colindante a Lombardía, aquí también hay mucho contagio, la verdad es que hay mucho susto, el cementerio local, por ejemplo, solía tener cuatro funerales en un día, hoy tiene funerales cada 30 minutos, el obituario solía ser de media página, ahora son 5 o 6 páginas, la verdad es que ha muerto mucha gente, entonces lo que yo les quiero comunicar es que esto del coronavirus no es un juego, es absolutamente real, la recomendación de la autoridad es quedarse en la casa, evitar el contacto y sobre todo tomárselo en serio. Y respecto a eso, yo he visto en redes sociales, la reacción chilena también fue un poco en broma al principio y ahora está entrando el pánico, pero también ha habido muchas irresponsabilidades y me refiero específicamente al caso de San Antonio y en específico de Santo Domingo, hoy en la prensa nacional salió que dos contagiados de Santiago iban a pasar la cuarentena a sus casas de veraneo en Santo Domingo y la autoridad impávida, como si eso fuera lo más normal del mundo y ellos qué es lo que hacen, están contaminando una provincia que estaba libre de ese virus, entonces la verdad que hay un riesgo grande, si después hay muertes, hay dolor, hay tragedias respecto a esto, va a ser por esta negligencia, así que el llamado a las autoridades a que efectivamente verifiquen la cuarentena de esa gente, que pongan a un carabinero, una seguridad ciudadana fuera de sus casas para que no salgan, porque ya se anda diciendo que estuvieron en el supermercado comprando 400 mil pesos, entonces es a partir de esas responsabilidades, basta que una persona esté contagiada, puede contagiar a 10, a 20 y así es un infinito que no para más, y las personas que están más en riesgo son las personas de edad y las personas con enfermedades crónicas, entonces el llamado es a ser responsable, a informarse, a no entrar en pánico, pero sobre todo a las autoridades a ser firme, a ser drástica con esta gente que debería estar aislada, a diferencia de Chile, en Italia el contagio se sigue por zonas protegidas, zonas rojas, en Chile se habla de fases pero no se distingue por zonas, eso es un gran error porque así no se entiende dónde se concentra la epidemia, la epidemia ahora se concentra en Santiago, que concentra más del 95% de los casos, las autoridades deberían por lo pronto clausurar Santiago, que nadie entre ni nadie salga, porque lo que pasó con estos veranientes que tal vez son dos los que conocemos y tal vez son muchos más los que han aprovechado esta oportunidad para ir al litoral central a estas vacaciones en una irresponsabilidad con nuestra gente tremenda, considerando nuestra pésima calidad de salud, es que se pongan los pantalones, esto es una emergencia real, está en juego la vida de nuestros vecinos, así que el llamado a eso, a informarse, a quedarse en casa y a las autoridades a no tomarse a la liviana esta situación que puede llegar a ser dramática.